Encuentro conmigo misma, es una forma de sanar muchas cuestiones que uno por ahí las tiene y las esconde y las guarda, es que no las trabaja durante la vida y el teatro para mí ha sido también escapar eso, transitarlo, revivirlo, hacerme consciente de que estaba en mí y poder laburarte y decir, yo me llamo Yamila Dada, también pertenece a Badea, y a la de la Ciencias de la Mátedra. El espacio que hay, digamos, no es tan encasellado, digamos, como cualquier institución, y que las mismas profes, o sea, no son, son súper exigentes, pero a la vez son súper compañeras, entonces como que se hace una familia. Yo soy Angelita, tengo 20 años, yo soy de la Mátedra del Grupo. Soy Verónica D'Anuncio, y pertenezco a la Escuela de Arte Dramático de Sanca de Roxana Lumones y Natalia París. La de Leal, la Escuela Paravillosa, realmente me cambió la vida, porque yo empecé buscando, digamos, a lo siempre me gusta la actuación. Ayudan mucho, y sobre todo me pudieron ayudar, porque, como decía mi compañera, en el teatro nos hacemos conscientes de lo que sentimos y de dónde guardamos esos sentimientos, entonces, al empezar a trabajarnos y a conocerlos, nos conocemos a través de nuestros sentimientos. Y me ayudó mucho a poder expresarme y a relacionarme con la gente que me rodea, que era lo que antes me costaba mucho o no me lo permitía, por no saber cómo expresar lo que sentía y lo que sentía. Yo me llamo Iván, estoy en la escuela desde marzo, y estoy muy contento, la verdad que en esta escuela se forma... Primero llego hace cuatro años, buscando la Escuela de Baile, que se encontraba cerrada y en la puerta me entrega con su proyecto. Entro a la página del proyecto, veo lo que promocionaba, mi ingreso, mi ingreso, bueno, por cuestiones personales dejo, y por un gusto muy lindo que me quedó, sobre lo que revelaron en la escuela, quise volver y por mucho amor a la carta. Cuando yo regresé en el 2006, la escuela todavía no existía, fundaba y había talleres y esas cosas, pero en verdad que me compensa realmente. Es un lugar donde poder transmitir las emociones que uno vive en su cotidianeidad, en la vida que uno vive todos los días, y la pucisía y todo lo que uno vivió en el pasado y muchísimas cosas más, uno va descubriendo en un escenario, en cualquier momento, y obviamente en un escenario. Con una buena energía, y la verdad que somos bastante colaboradores como nosotros. Todos tratamos de hacer todo, porque también es primero aprender a vivir el teatro y saber cómo transmitir, pero transitando obviamente todo lo que pueda pasar, en un personaje y en lo personal, y entender que es un arte muy linda, muy expresiva, y que sirve para muchos ámbitos de la vida, no solo... No hago conclusiones de cosas. Soy psicomotricista, soy falla médica, también hago círculo. Entonces el teatro para mí es no solo un complemento, sino también una forma que adopté en la que se crea el cotidiano. Es bueno que sea más intensivo, porque se disfruta mucho, y un gran lugar donde podés entrenarse, porque no hay otro lugar donde podés entrenar, en la formación actual, acá en la falta. ¿Cómo se permite expresar cosas que uno no lo hace a diario? Sacar todos los puntos que tiene adentro, expresar, sobre todo expresar, al trabajar todos juntos no pensamos quién es hombre o mujer, trabajamos con una familia, tratamos de colaborar en todo lo posible, ser efectivos en lo que hacemos, porque nada, y eso es lo que también voy aprendiendo día a día, yo también, a perder el egoísmo, y trabajar con todos los compañeros, que hagan oportunidad, después de esto, lo que dura muy poco, dura dos años, es que seguir trabajando, y seguir en la búsqueda. Sentar más que nada, distintos estados de ánimo, sentimientos, como cuando uno, por ejemplo, te metes en un personaje, sacar la tristeza, sacar la parte sexy de alguien, o sea, puede sentir que no le está al pasar, por muchos estados de ánimo, muchas personas, que le pido hacer una monca, hacer un catante, un bailarino, una ama de casa, una profesora, o una prostituta, o una prostituta, es un milagro, es un ánimo, digamos, que puede ser, el segundo, digamos, que podés convertir, lo que no es así, y el teatro es como, que podés pasar por todo, experimentar todo, y a la vez, como que es lo mismo. Y al formarnos, no solo buscarnos aprender, sino encontrar oportunidades, y encontrarla en un lugar tan lindo como este, es muy gratuito, así que muchas gracias. Gracias a todos.